El marketing nos rodea continuamente. Nosotros podemos ir por la calle, tenemos carteles publicitarios que tienen una intención de marketing. Ver programas de televisión que también apuntan a lo que tiene que ver con estrategias de marketing. El marketing está desde las comidas hasta cualquier producto. Sirve para satisfacer necesidades de las personas buscando soluciones creativas. El marketing en sí es una carrera innovadora. Tienes que estar todo el tiempo viendo cosas nuevas, actualizándose. Es muy interesante estudiar marketing porque es divertido, porque es útil, porque es dinámico y es muy actual. Yo elegí la carrera porque me intrigaba el empezar a saber qué es lo que lleva a una persona a comprar. Entonces, decidí estudiar esto y meterme en investigaciones de mercado. Yo estaba primero pensando en estudiar administración y después hacer un poco de grados marketing. Pero justo se dio la posibilidad de la carrera y ser el primero en hacer esto, la verdad es que me convenció mucho en eso. La OCA la elegí por cercanía y por los beneficios que te da. Después tenés un montón de pasantías y de viajes al exterior que podés hacer y que son geniales y que otras universidades no tienen. La parte teórica es muy importante para su vez también tener la parte práctica. Porque todo lo que vos aprendés, pues lo tenés que aplicar en algún lado. La relación con los profesores para mí es muy buena. Podemos consultarles lo que querramos, hasta tenemos clases aparte y como que siempre están ayudándonos. Lo que más me gusta de ayudar en la OCA es que tenemos una clase con los mismos compañeros y eso vamos creciendo a lo largo de todos los años de la carrera. Muy poco se caen atrás por suerte. Entonces todos tratamos de ayudarnos entre todos. Tiene mucha salida laboral y muy diversa es la salida laboral. Sirve para poder trabajar en empresas, en áreas comerciales de empresas, en agencias de publicidad, en empresas de investigación de mercado. A mí me encantaría estar trabajando en una empresa y ver y poder hacer investigaciones de mercado. Mi gran proyecto de marketing sería poder crear algo completamente innovador, algo que nadie conozca. Las personas que son creativas les suele gustar temas relacionados con marketing. Uno puede poner muy a disposición la creatividad que tiene, el espíritu emprendedor que puede tener y las ideas. Sobre todo el marketing sirve para convertir ideas en productos.